¿Qué hacemos cuando tenemos un sueño? ¿Qué hacemos cuando tenemos una vocación? ¿Son necesarios los paternalismos gubernamentales para seguir ese camino? Mejor apostar a uno mismo. Para mí actuar es algo fatal, es como un destino inevitable. Siempre quise expresarme a través de las herramientas que uno tiene como actor, llegar a la sensibilidad del otro, es decir, envolver también al otro en una ficción que a su vez también es realidad. Hola, ¿sí? Un segundo que le van a hablar, es importante. Entonces para mí vivir de la actuación, ganarme el pan como actor, me permite poner toda la energía en esa misma vocación. ¡Ah, Ricardo! ¡Ricardo, me rompieron la boca, Ricardo! ¡Me rompieron la cara, Ricardo! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? A este lo tengo apuntado, a la pistola. Le tengo una pistola en la cabeza, ¿escuchaste? Recrear distintos personajes, crear un mundo, darle una convicción. ¡Sí! ¡Claro, cabrón! ¡Hola, Loco! Yo soy amigo de que te iba a pistola puesta de cabeza de costa, de Ricardo a tu cuñado. Es un tipo muy pesado, yo le haría caso, ¿eh? ¿Escuchaste lo que te dijeron? Escuchame, escuchá. Agarrá los seis millones de dólares, ¿escuchaste? Esa es mi vocación y, bueno, tuve el sueño de vivir de la actuación. Y, bueno, hoy haciendo secuestros virtuales para la banda del Gordo Busseca, bueno, lo estoy logrando. Si tenés un sueño, seguilo. La iniciativa personal lo es todo. No esperes todo del Estado. Ah, creo que se trata de combinar una buena actuación. Es decir, si lográs generar miedo, la plata viene sola. No esperes todo del Estado. Hacé tu propio camino. Es un mensaje de Consejo Submundiente Americano de generación de salvajismo y falta de escrupulos y hacer tiempo de putas si es necesario para sobrevivir. Con el doctor se llenar de plata. Mosqueguita, con el dinero.